Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí otra semana más en Criticados, en la página web de Hipernet. No os asustéis, tengo aquí a alguien en el centro, que es Iván. A mi derecha tengo a Jorge. Hola. Y yo soy Alberto y vamos a hacer un especial, que lo va a comentar Iván, de qué va a tratar este especial. El especial es los premios Hipernet, que como cada año ya sabéis que lo hacemos escrito. Esta vez lo tenemos visionado para que os podáis tocar las veces que queráis con nuestras maravillosas caras. ¿Y de qué van estos premios? Los premios van de todas las notas que hemos ido dando a lo largo del año. Les vamos a asignar una película, un libro, una serie o lo que sea, a modo de resumen, a modo de ranking. Entonces lo que vamos a hacer es ir premio por premio y cada uno va a dar su versión de los hechos. ¿Entendido, no? ¿Fácil? Sí. Está clarísimo, está clarísimo. Llevamos aquí dos horas discutiéndolo, pero al final sí. Es sencillo, es tan sencillo como empezar del 0 al 10, pero en lugar de números vamos a poner los premios que doy habitualmente y que de hecho molan más que números, ¿vale? Pues sí. ¿Cuál es el primero con el que vamos a empezar? Vamos de menos a más. Empezamos con Comida para Zombies, que es el premio más bajo. La peor, una de las peores películas que puedes haber visto es la calificación de un 0 a un 2 aproximadamente. Yo este año, aunque no lo parezca mentira, pero no tenía ninguna película de mierda que explicar. Sí que tengo, lo que pasa que me ha dado por hacer un revival y quería dar un nombre que seguramente os sonará a los amantes de los videojuegos y películas basadas en videojuegos. Entre ellas, el Herr Dr. Webold, este director que ha perpetrado más crímenes contra la humanidad que, bueno, Hitler y Mussolini juntos en películas, en cargarse licencias. Y no tenía ninguna de este individuo comentado en este año, pero me ha dado por ir mirando las críticas. Y Blood Rain es una de las últimas que he visto y que todavía la tengo grabada a fuego aquí. Todavía estoy llorando sangre, como os podéis imaginar. No solamente no tiene nada que ver con el videojuego homónimo, sino que es una patada en los testículos a cualquier tipo de película de aventuras. O sea, es que no se aguanta ni como película. Y de hecho es que no se aguanta ni como película cualquiera de este director. Pero es que en especial esta, Blood Rain 2 y Blood Rain 3. Sí, sí, ha tenido los santos cojones de hacerte tres películas a cada cual peor. Y incluso una especie de parodia de Blood Rain llamada Bubarella, ¿vale? Que también la vimos, tuvimos los santos reaños de hacernos una intensiva duvebol a ver cuánto aguantaban nuestros esfínteres sin reventar. Y también la vimos y también es horrible. O sea, quería reivindicar a este gran director, empezando por el final, evidentemente, que es su bebo. Muy bien. ¿Tu premio comida para zombies? Mi premio comida para zombies no es una peli, es un corto barra anuncio de televisión absolutamente infecto, que es el anuncio de la lotería de este año de nuestro amigo Alejandro Melávar, que es la lamentable cosa llamada Daniel, que es un corto carísimo y con muchísimos medios, seguramente con más medios que muchas películas españolas, que se hayan robado con mucho menos que esto. Y es, pues no hace falta explicar mucho, es lamentable, es basura, es una tontería insultante, machista y absurda. O sea, que nada, un premio para nuestro amigo Melávar, que hace mucho tiempo que perdió el norte, pobre. Tiene millones y una piscina, seguramente. Y amigos muy guays como Mario Bacarizzo, sí, eso lo sabemos. Joder, vaya amigos. El chico que pases de acertesis a dirigir videoclips de las dancias rubias, pues... Seguramente quiere experimentar cosas, me parece que se está yendo por el lado malo. Joder, me da la experimentación. Hay muchas cosas con las que experimentan que sean constructivas, con eso no... Pues para la comida de la belleza. Para mí es una secuela larga y mala, que es Jeeperscript 3, que se luciró muchísimo en ese especial que hicieron final del Festival de Sitges, que asistimos y me pareció mala, podrio, unos... Un guión malísimo hecho por niñas, eh... Puestas de pastillas. En paz, que no... El lado del pavo, ¿no? O niños ahí pegándose cabezazos contra la pared y se han quedado tontos y ahí crearon el guión este tan maravilloso que han decidido que se necesitaba hacer una tercera parte de una película tan mala como ya era la segunda y como... Mira, de hecho, mira, ¿ves las sirenas? Mira, era por mí del sopocón que me está dando. Solo pensaba en la peli. Y viene por el director también. Vamos, no, por el director. Era... Fue una película que sentí vergüenza ajena, literalmente, de escuchar esos diálogos tan... tan profundos que se pueden hacer en esos... Sobre todo eso. Sobre todo eso. Bueno, el siguiente premio correspondería a las notas 2, 3 aproximadamente, o sigue siendo una mierda infecta, pero no tanto. Le podríamos señalar al menos alguna cosa buena. Para mí, tengo que señalar la mierda de versión que ha hecho Netflix de la serie, el anime, The Death Note. Así como tenemos un manga y un anime sobresalientes. El anime es una gran obra. A mí, porque yo estoy bastante desenganchada del manga cuando la vi, pues la verdad es que me gustó mucho. Es una serie que mezcla lo sobrenatural con el género policíaco. Y la verdad es que está muy bien conseguida. Aquí la versión en imagen real no se lo coge al que creo que es uno de los peores actores que he visto en mi vida. Y encima es el protagonista que intenta ser como el protagonista de la serie original que tenía un cierto carisma. Aquí acaba siendo un pelagatos insoportable que no se cree ni él. Y los personajes, ya no es que digas, no es que no funciona como película. Dices, bueno, voy a intentar verla. De verdad, yo lo he intentado. O sea, he intentado verla. Dices, bueno, es igual, aunque no tenga nada que ver con la original, voy a intentar verla. No se aguanta tampoco. O sea, los personajes acaban haciendo verdaderas estupideces al final conforme se precipita la película. Y creo no solamente que es un insulto a los fans, los fans se sienten insultados, no es normal, es un escupitajo en los ojos a ellos, sino es que no funciona ni como película de, no sé, iba a decir ciencia ficción. Fantástico, suspense, no es nada, no es absolutamente nada. O sea, le señalaría un par de cosas interesantes, como cuando sale el monstruo, el Ryuk, que es el especie de dios de la muerte y tal, que no está mal. Es la única cosa que le señalaría y por lo cual no le ha dado un cero, o sea, directamente. Pero por el resto, completamente prescindible ahorraros las dos horas de sufrimiento que he tenido yo. Mirad una gorra a vosotros. Yo que soy tan guay, yo soy tan benevolente, soy tan altruista, que soy capaz de comerme esta mierda para que os la divitéis. Y tienen emotivo porque se te lo voy a decir en el título del premio, que es infección cerebral. Infección cerebral, es verdad. Que es como se la queda más o menos cuando la termino de ver. La he visto y ido directamente ya ahí porque es lo que tengo ahora mismo, es una infección cerebral en el cerebro. O sea, no tengo así. Yo estoy jugando con otra de Netflix, en este caso una serie que es The Sinner, que a vos está gustando mucho. The Sinner es, bueno, para mí es una TV movie de Antena 3 por la tarde, pero de ocho episodios, con lo cual ocho veces más sufrida o más horrible. Empezando porque el guión no tiene ningún sentido, que es tramposo, que los actores están muy mal, salvo quizá la protagonista Jessica Bale, que más o menos se salva, pero Bill Pullman está horroroso. La construcción de personajes es lamentable, la progresión dramática, y luego al final tiene una especie de giro moralizante que es súper discutible. Está gustando mucho, a mí no me ha gustado nada. No veo por dónde cogerla. Es que ni la había oído. Nosotros tampoco hasta que la habéis sufrido. Tiene un par de meses en la plataforma y con muy buenos comentarios, pero yo no sé exactamente dónde. Yo no sé de quién. Pagados. Pagados, ¿no? Bueno, o la mujer del director, o la hermana, el padre, no sé. Bueno, la productora de la serie es la misma protagonista, sí, sí. Hostia, lo paga yo sola. Bueno, está bien. Estaba envidiosa y siempre salía con el marido, que es el Justin Timberlake, en todos los premios, pues le tocaba este año a ella y tenía que ser ya la protagonista en estos juegos de oro. Sí, la verdad que la serie es tan mala que hasta ella parece que está bien. Que no está. Pues se da la vuelta y piensa ser buena. Es un poco limbo, ¿eh? Es un poco... Perdón, bucle. Bucle, bucle. Bueno, mi infección fue el capítulo final de Resident Evil, que salió de los santos cojones de terminar de verla. Joder, esos valores. Sí. Yo no he tenido huevos de hace ya como tres películas que no las he visto. Imagínate. Sí, pues yo me las he visto todas. No sé. Yo creo que no es un género que a mí me apasiona mucho, que es el tema de zombies, no me llama. Pero bueno, decidí darle... La oportunidad... No, se me presentó así haciendo zapping en la tele, me parecía la peli y dije, venga, la voy a poner desde el inicio a verla. Pues bueno, pues eso. Se ha quedado todo en una afección mental, pero... Es sobrevivido, por lo menos. Ha sobrevivido. Le señalarías alguna cosa muy puntual, ¿no? Sí, que lo podéis ahorrar. Exacto. Eso es lo bueno. Y que dura hora y media, ¿no? Es cortita. 80 minutos. No, no. A menos que el sufrimiento sea... Sí, un poquito más, pero sí por ahí. Bueno, pasamos al siguiente, porque las notas están siendo duras. Siguiente es premio, limbo de perdedores, el 4 y medio, 4. O sea, nota que te ponía el profe para que le pudearte estudia más. No te he puesto un 5 porque eres un pringao. No te voy a poner un 3 porque no te lo mereces. Pero te quedas ahí frotando, ¿eh? Frotando ese limbo de mierda en la que te has convertido. Yo ya sé que no es de este año, ¿vale? Pero la que se ha quedado fregando para mí el palo es Escuadrón Suicida, ¿vale? De la que se ha puesto mucho, mucho hype, que van a salir el Joker, Harley Quinn, y todos esos malos, malosos de la DC. Tiene alguna cosa que está bien, ¿vale? Tampoco es una mierda de película. Se deja ver al menos las dos horas de película. Bueno, no tienes ganas de vomitar, lo cual está bien. Pero tiene una serie de sinsentidos en medio de unas escenas de poses de mierda, como Harley Quinn y Joker en una especie de balsa de ácido en la que sueltan colorines. Y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se han metido pastillas, muchas pastillas. Sí, está clarísimo que sí. Pero eso pasa siempre con los superhéroes, ¿eh? De una cosa de DC, como si fuese Marvel, les encanta eso de poses. Sí, mucho, mucho. Pero aquí es una cuestión casi infecciosa y todo. O sea, todos tenían un momento postureo. O sea, un momento de me gusta a mí mismo, como me veo en el espejo, y voy a hacer una escena de postureo máximo. Y yo me estaba pensando en cuántas personas se van a disfrazar de esto. O sea, te lo tenía clarísimo. ¿Cuántos Harley Quinn iban a salir el año pasado o la anterior? No sé cuándo en la película. ¿Cuántos jokers metidos de metadona? Bueno, un auténtico sinsentido. Como película de acción o de aventura, si quieres, medianamente pasable. Pero no la puedo aprobar, ni muchísimo menos. ¿Cuál es tu limbo? Mi limbo es Valerian, la película del director del Quinto Elemento, cuyo nombre ahora se me ha ido, el francés este. Luc Besson. Luc Besson, Luc Besson. Valerian, una película muy cara, muy ambiciosa, de ciencia ficción y muy, muy fallida. Es visualmente muy bonita. La historia tiene cierto gancho en el inicio, pero no está bien desarrollada. Acaba cediendo a un tono muy cercano al pastel. No sabe si irse a la comedia o a lo serio. Y se queda en un punto indefinido bastante decepcionante para las expectativas que se habían creado. Con tal universo que en ocasiones quiero recordar al de Avatar, pero de manera muy parada. Guay, sí que me lo has vendido bien. Como si recuerda a la del Avatar, ya. Pitufo en maquineros. Avatar, la galaxia. No, no la voy a ver, está claro. Es una versión chusquera de Avatar, sí. Bueno. ¿Cuál es tu limbo? Yo me voy al hype en España, que ha sido La Llamada. Esta especie de obra teatral, musical, que la han llevado al cine, donde lo han maquillado de fresca, divertida, desenfadada, y para mí no ha parecido con... Sí, sí, sí. Música de los monjas. Sobre todo lo de eso. Es super innovador, ¿no? Nunca lo habíamos visto. Ah, él es de las monjas. Ah, ya sé cuál es. Un campamento de monjas. La brújula. Música de ley, o sea, todo es super innovador, ¿no? Sí, sí, sí. Ya tenía pinta y ya es una mierda bien empaquetada. Pues bueno, pues si todo eso le sumas a un señor cantando la música de Whitney Houston. ¿Qué dice? Muy mal cantada, además. Muy mal cantada, porque, a ver... Y no es un señor, ojo, es Dios. Dios aparece para cantarle a las monjas versiones de Whitney Houston. ¿Qué dice? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo único... Yo lo único que está en esta película que me hizo algo de gracia, de todo este sinsentido de que es esta película, es que sale nuestra amiga... Belén. No. Ah, no, no es Belén. Sale muy poco. Ah, la youtuber. La youtuber. ¿Cómo es? La pringada. Soy una pringada. Soy una pringada. Soy una pringada. Maldita pringada, es decir. Es un youtuber nuevo, es Maldita pringada. Que bueno, sale sin maquillar, como habitualmente son maquilladas, ¿no? Y está todo gracioso que un spin-off de ella yo lo vería encantado. ¿Un spin-off? ¡Ay, Dios! Yo casi que le doy la razón a Alberto, ¿eh? ¡Ay, Dios! Más que nada porque la película está para irse para otro lado. En vez de irse con Dios, para irse para abajo. Además, hay A con H y Y, ¿no? Sí. Y es un guiño. Guiño, guiño, ¿eh? Con H y con doble L. Venga, ¿eh? Para más y rí. Jolida, ahí vamos duros, ¿eh? Estamos por la mitad de los premios y llevamos durísimo. Queda lo mal, ahora viene más o menos lo desentido. Ahora empezamos con la nota del 5, cabe justo con la ranura, es el premio. Es este premio en el que le das el aprobado, pero no vas más allá. Es decir, bueno, has aprobado con nota justita, esfuérzate más la próxima vez, ¿vale? Yo se lo daría a la superproducción que iba a ser un nuevo, una especie de Vengadores de los monstruos, ¿vale? Ya sabemos que hay siempre muchos derechos de por medio y tal, y la intención siempre es sacar una franquicia nueva para hacer muchísimas películas. La Universal tiene muchas licencias de monstruos clásicos como Frankenstein, los Dráculas y compañía, y quería empezar a hacer su universo particular con La Momia, ¿vale? La Momia es el blockbuster protagonizado por siempre Tomás Crucero, Tom Ruiz, para los amigos que ya no saben qué hacer, si hacer Misión Imposible 10, La Momia, Drácula juntos, Van Helsing o cualquiera de estas mierdas, o sea, está muy descolocado, pero, pero, pero la película entretenida está, ¿vale? Está bien, o sea, a ver, tampoco para echar cohetes, pero también se la podrían haber ahorrado, o sea, para picarte La Momia por décima vez no hacía falta. Ahora la ves y tampoco te da la sensación de dices, joder, vaya puñeta de la mierda que acabo de ver ahora. También os digo, la podréis ahorrar, tampoco, vuestra vida no va a ser mejor, o sea. No, 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 no es que te la ilusión de la Tom Cruise haciendo otra cosa que no sea... No, 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 si siempre hace Misión Imposible, tú ves a Tom Cruise, y siempre es la misma cara, igual, o con la vena hinchada, ya lo sabemos. Está mayor, ya está mayor. Sí, está claro que no se aguanta ni los pedos, pero bueno, en esta película, pues bueno, se deja, lo que pasa que es la historia que te explica, ya no sé Tom Cruise, es lo de menos. Esa venía me gana a ver cuál es. Sí, cierto Esa es Ese sería mi justo aprobadito Muy bien A ver, ¿cuál es el tuyo? Pues Kingsman 2 La secuela de Kingsman Que es bastante inferior al original Qué valor tenéis Que sale la actriz favorita de Alberto Que es William Moore Únicamente porque la odia No, pero Pero en este papel no, a lo mejor No, ni en este ni en el de Subúrbico Ni en el de ninguna Bueno, tenéis de entender que debe pagar sus cheques Ya te lo expliqué en el anterior vídeo Con Subúrbico, en el porqué A mí esta señora hizo una película muy destroyer Que era el séptimo hijo Y a partir de ese momento Ya esta persona no me la creó en nada ya O sea, está claro Pero ha hecho muchas cosas chungas Hice El mundo perdido también Que su papel era muy chungo Hacía un poco de... Pero ha hecho unos papelitos así graciosos Pero... Sí, sí Aquí ella está graciosa Para mí es graciosa haciendo de mala Y luego la peli, pues bueno Es un poco más floja que la otra Como decimos Se pierde esa gracia de aventura juvenil Que tenía en la primera parte Se vuelve algo más como espectáculo de acción Y pero violenta Con muchos giros de cámara Y muchas historias así visuales Y bueno Es pasable Es entretenida Pero como decimos Un paso atrás con respecto a la original Yo no he visto ni la primera En la segunda La primera Te la recomendamos Si aguantas la momia Posiblemente esto Lo soportes un poco Sí Lo aguanto todo Luego resulta que no Mi estómago no soporta casi nada Pero luego lo aguanto todo La primera estaba bastante bien Tiene una vez así un giro Bueno Es como un James Bond juvenil James Bond juvenil Eso es lo que me habían explicado James Bond juvenil ¿Cuál es tu aprobado? Yo No soy tan destruido con esta película Lo que pasa es que Me parece que esta Rasparita Esta película se llama Loving Vincent Que está como favoritas para los Oscars Este año Que tuvimos la oportunidad De verla en el Festival de Sitges Y bueno Me esperaba algo Me esperaba algo Más No sé Más bonito Por decirlo de alguna manera Lo que realmente Terminé de contar Cuento un poquito Cuento un poco la vida De este señor Que tampoco es que sea Una vida muy apasionante Por lo menos La que nos cuentan Y aunque la imagen Es innovadora Al final se hace cansina Y yo creo que Peca un poco de ello Y siendo que a mí Me gusta mucho la animación Creo que aquí Se queda un poco En ese 5 6 Como que hay un poco raspado Yo creo que se le podía Se podía aprovechar más El tirón de este tipo De imagen Y de historia Y parece más Una novela Medio policiaca Un poco Algo raro Algo raro Bueno Y con demasiadas innovaciones Bueno Que veo Exacto Aunque a la crítica Le encanta O sea Bueno la ha oído Bastante bien valorada Y tal Pero a veces No sé si es por el apartado visual Que más que por otra cosa Sí Aunque Como dice Alberto También Lo que también te digo Que no habrán visto Las casi dos horas de película Porque si llegan a ver Las dos horas de película Con los mismos tonos de imagen Al final se te vuelve el ojo Un color Exacto Es lo que pasa Es ver una película Blanco y negro también Se te acaba acostumando el ojo O te revienta directamente Pasamos al siguiente premio Sofai Coca-Cola Podéis llamarlo Sofai Manta Sofai Fanta El que queráis No hace falta que sea Coca-Cola Que llaman crítica por esto Sofai Manta Sofai Manta O agua O Sofai Polvo Lo que queráis Lo que queráis Es estas películas De seis Seis y medio Entretenidas Y tal Tampoco es para tirar cohetes Pero Bueno Vas a pasar un rato entretenido Vale Un rato divertido Al menos se te pasa rápido La mía Sería una serie En este caso El cuento La historia de la criada Cuento de la criada Cuento de la criada Cuento de la criada Aquella Handmaid's Tale ¿Te divirtió todo? ¿Te divirtió? Igual, ¿no? Más que divertido Más que divertido Porque de diversión No tiene No, por eso lo decía Las valoraciones Las valoraciones del seis Ha sido Pues una primera temporada Porque sé que van a hacer más Evidentemente Ha tenido bastante repercusión Bastante éxito Bastante high También ha tenido Quizá más De lo que yo habría Deseado Porque a ver Está bien Pero tampoco Espectacular ¿Vale? Peca siempre De lo mismo Demasiadas tramas secundarias Muy poco fijado En la trama principal Donde se nos presenta Un mundo alternativo Vamos Completamente Ultraconservador Ultramachista Donde las mujeres Son usadas Prácticamente Como Como Ganado Para procrear Y demás ¿No? Basada Además En una novela En una película Ya de los 90 Con el mismo título Y que La película La veo De hecho la vi también Más acertada Incluso que la serie La serie divaga demasiado Para mi gusto Son Creo 8 episodios O 10 No me acuerdo De la primera temporada Donde Hay algunas tramas secundarias Que a mi No me acaban de convencer Pero bueno Como todos No te puede gustar todo Y mi valoración Básicamente Acaba siendo Que está Entretenida Pero bueno Tampoco es La quinta esencia Que han dicho Por ahí Muy bien Yo voy a recomendar Bueno Como Sofa y Coca-Cola Como dice el nombre del premio Una película de terror Que se llama Feliz día de tu muerte La vimos en Sitges Luego se estrenó Con bastante más éxito En Estados Unidos Que aquí por cierto Y bueno Es un slasher Bastante clásico Con puntos de humor Y referenciales A películas de los 90 Atrapado en el tiempo De Bill Murray Y a slasher Tipo Screams A lo que hicisteis El último verano ¿De qué va? Pues de una chica Que tiene que revivir Una y otra vez El día en el que la asesinan Hasta que descubra Quién la ha asesinado Es simpática Sin más No es una peli Con muchas ambiciones Tiene una premisa graciosa Y funciona bien Te divierte Sobre todo Si te gusta el género Con lo cual Ahí queda ¿El tuyo? Para mí es la película De Baby Driver Que a mí sí que me entretuvo Me divirtió Sobre todo la música Yo creo que tiene Un buen musical ahí por delante Bastante interesante Aunque bueno Se ve nuestro El gran sonado Kevin Space por ahí Kevin Space Y si antes de que lo borren Dije todo Exacto Exacto Con comprar los DVDs Porque dentro de una persona Otra cosa distinta Exacto En la versión especial De director Tendremos versión censurada Y sin censurada Exacto Con la cara de un fulano Por la calle Que sea Eso es el estilo Bueno es una película Bueno es una película Que está bastante bien Al estilo Pues me imagino Que Autologás Y este tipo de películas De acción Coches y mujeres Pues Un poco más de estilo ¿No? Sí Un estilo más ochentero Menos cani Menos calvos Hay tipo 20 Bueno Bueno es un poco eso Es un poco eso Se puede Estar mejor contada Porque la tengo Buena nota Pero que Al fin y al cabo Pues es entretenida Para verla una tarde Y con el sofá Y la manta Y las palomitas Pues Y la guagola O la fanta Lo que sea Igual Deja de hacer publicidad Infanta Infanta Exacto Exacto Y la cola De línea Venga Siguiente Siguiente Sería Lanzador de palomitas Premio De la nota 7 7 y medio Una de estas películas Obra O lo que sea Serio Lo que sea De las que Bueno Coges el bote De palomitas Y lo lanzas En gorilas Aquello Increíblemente Y esta vez No voy a decir Una película Sino un juego ¿Vale? Porque Amigos Esto Aparte de criticados Es hipernet Y aquí También hablamos de juegos También hablamos de series Y de libros ¿Vale? Libros no Porque leo poquísimo Como para Incluirlo en los premios Pero si juegos Este año He tenido la oportunidad De jugar a Resident Evil 7 No la película ¿Vale? No la película Por suerte No ha llegado así De partes Pero bueno Bueno Tengo la película Para ver si se llega A morir alguien De una colectera Sí, exacto Esta vez El juego Que de hecho Por tantas partes Que tenía el juego Empezaba ya Convertirse en las propias Películas De cada vez De cada vez Iban a menos De calidad Los fans Se quejaron Mucho Y dijeron Como no Volváis a los inicios Ahí donde pasábamos Miedo de verdad Ya no lo va a comprender Tato Pues hicieron caso Los de Capcom Y hicieron un juego Que podía ser Resident Evil Reboot ¿Vale? Aunque sí que cogen Elementos De los clásicos Pero no son Ninguno de los personajes Conocidos Sino que es como Una vuelta A los inicios En que Tenemos Un juego Un Resident Evil Normalmente en tercer persona A veces en primera persona Y con los El clásico género Bueno Ahora se ha convertido En un clásico De cámara en mano ¿Vale? En donde Básicamente somos Un tío normal y corriente Y te metes En una casa Donde hay una familia Que bien podía recordar A una escena De la matanza de Texas De hecho hay un homenaje Clarísimo A la matanza de Texas Y ahí es una lucha Por la supervivencia Y qué secretos Esconde esa familia Y qué relación tiene ¿No? Con el virus T Famoso De Resident Evil Para mí Es un juego Que me ha gustado Mucho Rompe un poco Con la tónica Que llevaban De juegos de acción Acción, acción Sino Esta vez se basa más En el terror En la supervivencia En los puzzles Es decir Retoma otra vez A lo que es lo clásico Y se atreve con Pasar de la tercera persona ¿Vale? De esa al bicho Ahí disparando Pues nos tomamos El control En primera persona Y algunos giros De guión En los que Manejas un personaje Y llegado un momento Metes una cinta de vídeo Y empiezas a manejar A otro personaje ¿Vale? Con lo cual También tiene Estos giros de guión Bastante acertados Ya veremos Ya veremos cómo continúa Si Resident Evil 8 Seguirá igual O ya veremos Qué hacen Pero de momento Para mí Esto es una de los juegos A menos revelación De este año Sé que no vas a hacer juego Vas a hacer película No vas a hacer película Danzador de palomitas De Disaster Artist Es la película de James Franco Protagonizada y dirigida por él Está nominado En algo de oro por ella Y cuenta El rodaje De una película De culto del año 2003 Que se llama The Room Que era un auténtico desastre Y un auténtico bodrio Y lo cuenta con mucha gracia Y con una gran interpretación Y es una película muy divertida Que me gustó mucho En Sitges Y la vimos en esa maratón Esa famosa maratón Que Alberto comentaba En la que también Nos pusieron Jeepers Creepers Sí, sí Por suerte La que nos pusieron Fue la de James Franco Y esta sí Que la disfrutaron Sí Muy divertida Y para mí Yo veo las de serie Mira Hemos hecho un trío Totalmente distinto Que es una serie De Netflix Que es Blow De unas Va ambientado En unas chicas De los años 80 Si no me equivoco Sí Sobre Lucha libre Sobre lucha libre Sobre Sí Sobre Realmente Sobre Cuenta la historia De dos actrices Que están venidas a menos Y que Bueno No Tampoco pasa nada Si no Ya Si no pones el pi No pasa nada Vale, vale Lo editaremos Tranquilo Que está muy bien Es una serie muy divertida Es una serie Que está bien rodada Que está bien contada Y que está bien cuidada Sobre todo Y que Da esa imagen Feminista Que se necesita Para que la gente Entienda Que las mujeres Sirven para esto Y para mucho más Y yo creo que Tienen unas dos protagonistas Que son adorables Las dos en sus En sus papeles Y que Son adorables Madres Son odiosas a las dos En sus papeles Son adorables Se odian Y se aman Y son muy petardas Las dos Pero que Que la gente Que yo que las vi Al final Las tomas cariño Y yo creo que Es un muy buen Acierto de Netflix Y que Por suerte Va a haber Segunda temporada Y yo creo que Pero ojo con el tema Del feminismo Que has dicho Porque es una Es curioso Porque es una serie Que habla de Cómo las mujeres Son utilizadas Como un circo Pero bueno Al final Ellas son las que deciden Que es lo importante Al final Juega con ese doble filo De Mira al principio Parece que me están usando Exacto Yo creo que Lo que he contado Que está muy bien cuidada Y que está bien tratada Y que La recomiendo Vamos Bueno Toma nota Porque no sabía Que existía Vale Tiene una canción chupi Nos quedan dos premios De La categoría Premios normales Aunque En los premios Hipernet No hay ninguno normal Como comprenderéis En lo que sería La nota Nueve Está rozando ya Casi La obra maestra Se terminó Que tanto odio Está el premio Estrella fugaz Es esa película Que diría Es inolvidable ¿No? Esa especie de Solo pasa una vez En la vida Todavía no Tiene un 10 Pero casi casi Se queda ahí Fregando ¿No? Fregando el palo Otro juego Esta vez no es una película Yo también voy a por el juego Far Cry 3 ¿Vale? Ahora ha habido dos Far Cry antes Hay otro Far Cry después Pero me quedo con el tercero Y no solamente el tercero Sino la versión Especie de Spin-off Capítulo Aparte Llamado Blood Dragon ¿Vale? Que es un homenaje Clarísimo Al cine 80 De los 80 De los 90 Con esas referencias A VHS Esa especie de Referencias a Terminator Videojuegos de los 90 Pixelados Esas máquinas recreativas Donde nos gastábamos Ahí las 25 pesetas Que nos daban Ahí de propina E intentamos Echar unas partidas Tiene una Clarísima referencia A esa época Y No solamente Por el factor Nostalgia Sino por como juego Es muy divertido Muy interesante Yo me he reído Muchísimo Con este juego Tiene escenas Cinemáticas En medio Que son completamente Hilarantes Los diálogos Chusqueros Basados en Peliculas Pues como No sé Tipo De Jean-Claude Van Damme Que Con aquellas frases Lapidarias ¿No? De macho ahí Alfa Intentando salvar el mundo Y esa especie De mezcla Entre Soy Jean-Claude Van Damme Y al mismo tiempo Soy Terminator También Bueno Es tan despropósito Que es bueno O sea Es Un combateo Sin sentido Y al mismo tiempo Como juegos Muy divertidos Un juego de tiros O sea No tiene La mayor trascendencia Pero la trama En sí misma Al ser homenaje De esas películas Y de esos juegos De entonces Pues se queda Un Ostras Muy chulo O sea Acabas de jugarlo Y dices Quiero más Quiero otro Capítulo 1 Este Esta es mi Mi valoración ¿Cuál es tu Estrella fugaz? Esto te va a doler Iván Dunkerque De Christopher Nolan Lo siento mucho Dios La estrella fugaz Me acaba de romper Las pelotas Que no sepas Pero voy a hacer un matiz Dunkerque Vista en cine Y en 70 milímetros Que es como la vemos En los fenómenos Alberto Es cierto Y con un sonido Impresionante Es una experiencia visual Y sonora espectacular Y creo que eso Técnicamente Es una pasada Luego Como película bélica Seguramente Seguramente no Ya os digo que sí Hay películas mejores Y mucho mejores Pero como experiencia técnica Es una pasada Y por eso Es mi estrella fugaz Como experiencia Audiovisual Audiovisual Me parece lo mejor Este año Vale, te lo acepto No me voy a comprar Te lo compro Yo voy a lo A lo destacado De este año Que ha sido Y que Y que lo hemos comentado Si no fue la semana pasada Fue la anterior Que para mí La estrella fugaz Es coco Yo creo que Visualmente Es una película Que es increíble Tiene un matiz de colores La película Que inunda Y además también La vimos muy bien Porque la vimos En el mismo sitio Que vimos nunca ¿Con qué rodaje Alberto? Lo señalamos por sí No ha quedado claro La vimos en versión Original subtitulada La versión original Subtitulada Está en inglés Si os duele bien Y si no Pues también Es lo que hay Exacto Pero cuando movían las bocas Las movían en inglés Por favor Amados Trolls Es en inglés Es en inglés Exacto Y si no Quejáis a usted Quejad Si no había Y la música está muy bien La historia está muy bien Es una historia De familia Es una historia De superación Un poquito Y yo creo que A mí me gustó muchísimo Y yo creo que La película para mí Más destacada de este año Junto con lo que Voy a comentar después Que es el premio final Yo creo que La animación para mí Es la más Destacable de este año Pues efectivamente Como decía Alberto Nos quedará El premio top No voy a decir Obra maestra Sí voy a decir Obra maestra Va Voy a decir Obra maestra No me gusta este término Pero sería el 10 Aquella obra Aquella película Juego Lo que sea Que te la ha puesto Morcillona Como vamos Un trago Como un pote de fruco En este caso Voy a decir Dos juegos Tengo dos Un empate Porque es difícil No solamente Películas Esto seguramente Os pasa también a vosotros Es difícil encontrar Una película O una serie Que digas La caña La hostia en patinete Pero es más difícil Encontrar dos Al mismo tiempo Y yo he tenido La suerte este año De jugar a dos juegos Que para mí Son dos obras maestras Uno de ellos Es un juego Que quizá nos sigue El circuito habitual De bueno Igual que en las películas Los videojuegos Tienen blockbusters Juegos triple A Que se le llaman Donde se gastan A veces Basta mucho mayor En financiación Y bueno En despliegue de medios Más incluso Que blockbusters De verdad Este juego Que se llama Little Nightmares Pequeñas pesadillas Se separa un poquito Del circuito habitual De blockbusters De juegos triple A Y es un juego Indie Vale De un estudio indie Tarsier Studios Por cierto En el que tomamos El control de un niño Vale Y ese niño está Metido en una especie Como de cárcel De gigantes Vale Y entonces tienes que escapar De ahí Que es una especie De barco Con todos los peligros Que eso conlleva No tienes armas Solamente tienes ingenio Tienes una linterna Y una serie de puzzles Que resolver Se desarrolla En pequeñas pantallas En donde tienes que hacer algo O en grupos de pantallas Salir de un sitio Salir en otro sitio Etcétera Etcétera Entonces Este juego Porque me ha encantado Básicamente La propuesta Es muy original Vale En la que básicamente Tenemos el control De este niño Pero al mismo tiempo Tenemos también Sus mismas fortalezas Y debilidades Despertar De los miedos infantiles El mundo adulto Lo que supone Básicamente Para un niño En manejarse En mundos de adultos Y no tener control Sobre nada Lo sufrimos Tenemos esas escenas En las que vienes A monstruos Completamente deformes Yendo hacia ti Que se te quieren comer Te sientes como Una especie De un animal Enjaulado Es también incluso Una crítica Creo A la industria cárnica Un poco como Lo podía ser La película de Okja Pero metido En un videojuego Porque básicamente A los niños Les trata ahí Como comida Vale Entonces es para mi Vamos Ha sido una completa revelación Este juego Y junto con este Otra gran obra Este ya no jugado en PC Sino jugado en PS Vita Que es Yomawari Que es un juego Como podéis imaginar Japonés En el que Básicamente es un juego De terror De terror japonés 100% En donde salen Pues bichos japoneses Evidentemente De su propio folclore Pero Todo muy kawaii O sea Todo es muy mono Los dibujos son muy monos La protagonista Es una cabezona Y es increíble Que unos rápidos Tan pequeños Te puedan meter Tanto en tensión Y tanto en situación Simplemente con el sonido Vale Es muy recomendable Jugarlo con auriculares Y sentir toda esa tensión En los latidos del corazón De la protagonista Que básicamente Lo único que va a hacer Es correr No puedes ni defenderte Solamente puedes correr Y esconderte Y resolver puzles Vale Que tienen que ver Generalmente con pistas Que vas encontrando Básicamente la protagonista Perdido a la hermana Y al perro Tienes que encontrar Los dos En tu barrio Donde no se oye Ni el tato No se oye absolutamente nada Y hay portales interdimensionales Y ahí lo dejo ¿Cuál es tu obra maestra? Mi obra maestra Es Madre De Darren Aronofsky Que es una peli Muy discutida Desde su estreno Creo que en el Festival de Inez Si mal no recuerdo Y protagonizada por Jennifer Lawrence Y Javier Bardem A mí me encantó Me pareció Una maravilla Con sus excesos finales Y con todo Me parece Una película muy original Muy... Alberto se está riendo Alberto se está riendo Sí Me ha gustado Seguro que mucha gente Que esté viendo el vídeo Me asustan Deja vuestros comentarios Se estará riendo Pero A mí me gustan siempre Yo veo mucho cine al año Y me gustan las películas Que me dejan loco Y que me sorprende Y esta es una de ellas Como propuesta original ¿No? Quizá Original Y más allá de original Yo creo que es Muy oportuna Si se sabe leer Su subtexto Es muy interesante Y yo creo que es muy valiente Y muy arriesgada Y La tengo que ver Muy muy buena Sí Tu obra maestra Del año Bueno yo tengo Aquí Tengo algo antes De la obra maestra Que también me gustó mucho Que hemos hablado Y quería comentar Que tenemos algunos cortos Y vimos un corto Que a mí me gustó mucho Que es Lou Lou Sí que es Lou Lo has dicho bien Se estrenó con la película Si no me recuerdo Cars 2 Cars 3 Cars 3 La fuimos a ver Y nada Tratar sobre Es que tampoco sé cómo explicarlo Porque es un corto Tampoco lo cuentes Es un corto Es un corto Es muy bonito Hay que verlo De un patio De un patio De un colegio Donde hay un abusón Y pasa cosas Y al final pues Tiene un mensaje Muy bonito al final Y yo creo que a mí Me trastoco Y me gustó bastante Como corto Y que los cortos Últimamente Se le están Tendiendo un poquito También de las manos Pues yo creo que El corto Es de Disney Pixar Y se nota Que es de ellos Y a mí me gustó bastante Y como película Voy a destacar mucho Que me gustó muchísimo Sobre todo su imagen Me gustó mucho La imagen de este director Que es Guillermo del Toro Y la forma del agua Que tuvimos la oportunidad De poderla ver Y yo creo que es una película Redonda Donde tiene una actriz Que está Impresionante Que es muy difícil Porque además Tiene 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 ese doble Handicap La actriz Porque hace de ¿No es spoiler? No No es muda Porque O escucha Perdón es muda Es muda Entonces juega mucho Con las miradas Con las expresiones Y yo creo que Ha hablado mucho más Que si hablase Junto con ese Especie de Especimen Que Que está muy bien No es nada bonito Él Y yo creo que Tiene ese Tiene esa magia Que Que a mí me ha gustado Muchísimo Y aunque he de decir Que a mí también De los pocos papeles Que me gusta Octavia Spence Que aquí estamos discutiendo Porque siempre la dominan O sea Lo que haga Esta señora Va a estar siempre nominada O Globo Goya Es de la cuota Goya no No Globos o Oscar Pero si me va a estar Goya también El Goya también También Yo creo que Tiene un reparto muy coral Y Para mí ha sido La gran sorpresa De este año Y yo creo que Y espero Y le auguro Que se llenen Muchos premios Y por si alguien Duda dónde está Esta película Pues no No se ha estrenado Todavía se estrena El próximo mes Pero nosotros Nosotros lo vimos En el Festival de Sitges Porque aquí Esto solo nos ha hecho Un chufado Pero aquí Yo lo hago Sí Pero ya está Hoy ¿Qué pasa? Yo meto lo que nos da la gana Nos queda claro Y metemos lo que nos da la gana Ya está Bueno Hasta aquí Los premios normales En el siguiente vídeo Que espero que le deis play Ponemos los premios especiales De Hipernet Que es El corazón final Nos podréis No, dejadme despedirme Por favor Esto a mí me encanta Nos podréis seguir Luego se despide otra vez Sí, pero da igual Hay que despedirse A ese método de los vídeos Porque si se cogen En el siguiente Por lo menos a este Que nos dé a los likes Que se suscriban Que nos sigan En las cuentas de Twitter de los tres Y en la página Guay de Pernay Y todo Y compartáis Y likes Y comentarios Y dislikes Y hablar del doblaje Bueno, que quede Vamos Y si os parece genial Las comentarios Y nuestro genial top Que hemos hecho Hasta la próxima Hasta ahora mismo Hasta ahora ya Hasta el siguiente vídeo Chao